Nosotros mantenemos las relaciones con la Federación Rusa, es una de las cosas que tenemos que hacer, mantener el diálogo con las diferentes partes que están participando, desgraciadamente, en este conflicto. Nos preguntan si respaldaríamos una posible respuesta bélica. Bueno, hoy no está planteada, tendríamos que revisar si esto llegase a suceder, de qué naturaleza sería, y es muy difícil que México apoye una respuesta bélica. Nuestra posición esencialmente es encontrar una salida política. Es lo que hemos venido manejando hasta ahora.